El viento fuerte a partir de la tarde y la oleaje, la marejara ciclónica que esperamos también importante hoy y mañana, los días primordiales ante el paso de este huracán y los efectos en este punto de Florida, en los Estados Unidos. De regreso a México, la situación más estable por mucho para la Ciudad de México, hoy cielo parcialmente soleado y una temperatura que incrementa a los 21, calor para hoy en Monterrey. Con cielo soleado y 31 en el máximo, mientras que Guadalajara alcanza los 25 grados, un cielo parcialmente nublado, aunque sin lluvia, contrario a Oaxaca, en donde mantenemos el pronóstico de precipitación con cielo mayormente nublado. Puebla no, 22 grados. Aprovechen la tarde con un cielo parcialmente nublado, nada más y una gran reducción en la probabilidad de lluvia. Lo mismo que en Coahuila, todo el estado, ambiente caluroso, ligeramente cálido para la tarde de hoy en la capital, con 24 grados, un cielo soleado y muy estable toda la jornada. En Tamaulipas, ambiente caluroso, reinos a 33 grados, despejado por completo en Nuevo Laredo. Victoria llega a los 33 en Tampico, con cielo parcialmente soleado y 33 en el máximo, mientras que León llega a los 26 con un cielo parcialmente nublado. Las condiciones estables también para Toluca, en donde baja mucho la probabilidad de lluvia. En cambio, se sostiene para Veracruz, con un cielo mayormente nublado y algunas tormentas. Chihuahua no tiene este pronóstico, al contrario, cielo soleado y 30 en la máxima, uno más para Ciudad Juárez. Sin mencionar que en Mexicali todavía es importante los pronósticos, pero de altas temperaturas, porque siguen superando los 40 grados. Hermosillo con 38 también en Sinaloa, en lo general ambiente caluroso y en el sureste de México. Mucho mejor la situación si observamos Mérida, con un cielo parcialmente nublado, 30 grados en el máximo, Campeche con 30 grados también, y ya baja o prácticamente desaparece de forma temporal la probabilidad de lluvia. Esa es aquí la información del pronóstico del tiempo. Pasen muy buenas tardes.